Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Leyendo Conmigo, que es nada más y nada menos el libro Cuando los Pájaros Cantaban, de nada más y nada menos que la Comisión de la Verdad. El día de ayer leímos precisamente un pedazo muy importante que hablaba sobre el dolor de madre de los hijos que iban al ejército. Hoy vamos a intentar leer otros dos capítulos, otros dos capítulos de pronto necesarios, de pronto nos hagan reflexionar, nos hagan pensar. Entonces, iniciemos. El título es Yo tuve esa pesadilla. Marta, puede ser que por herencia, como se dice, porque mis hermanos también fueron militares, tal vez por ese lado él le agarró el gusto. Me decía, mami, déjeme ser feliz. Además, usted sabe que un adolescente o un niño, a medida de su crecimiento, se va reflejando en las cosas que le llaman la atención. Hay unos que desean ser médicos, otros desean ser ingenieros, otros policías, otros militares. Él se inclinó más por la carrera militar. Blanca, de todas maneras, las crisis económicas del país han venido en decadencia desde hace muchos años. Las oportunidades son muy pocas. El que puede salir adelante con una carrera la puede ejercer, muy bueno. Pero hay otras personas a las que realmente les toca buscar. Uno no sabe que en el ejército en cualquier momento puede pasar algo. Hoy tengo noticias, pero mañana quién sabe. Eran riesgos. Fue un riesgo que él quiso tomar. Susana. En ese momento era la más pequeña. Tenía 10 años. Recuerdo que Oscar le mencionó a mi mamá que ya había cumplido 18 y que quería ir para el ejército. Mi mamá le dijo que no. Ella no estaba de acuerdo. Un día que fue a trabajar, Oscar aprovechó y se fue para allá. Ella tuvo que ir hasta el ejército. Le volvió para la casa. Blanca, ve. Ve a ese muchacho. Quién sabe si va a volver, decía la gente. Marta. Uno siempre estaba pensando lo peor. Uno decía, la guerrilla, la guerrilla. Tal así que el día que tuve la pesadilla, o sea, el día de los hechos, yo no pensé que hubiera sido entre ellos mismos, sino que la guerrilla se había tomado la compañía. Bendito sea Dios. Ya después de ir recogiendo tanta cosa, me di cuenta que fue lo que pasó, lo que yo viví esa noche en el sueño. Blanca. De todas las maneras, el sueño o el miedo se consolidó, y no por el temor que ella siempre había manejado, de que iba a ser la guerrilla, o agentes externos al ejército. Fue algo menos creíble. Que fueran directamente entre ellos mismos. Es diferente. Que entre ellos hayan ocasionado ese dolor familiar. Se nos pasó por la cabeza que hubiese sido el mismo compañero. Susana, ¿un superior? Marta, ¿un superior? Un superior, sí. Una persona que estaba vinculada con el mismo objetivo. El temor se consolidó, pero no por las formas que todo el mundo nos imaginábamos. El 14 de diciembre fue la última vez que me llamó. Me dijo, mami, me voy para el área. Hasta que vuelva no tengo comunicación, pero el 31 me robó una llamadita. Tranquila. El 28 tuve esa pesadilla. Entonces el 29 le toqué la puerta. Aquí está. Que vivía en el primer piso. Y le dije, Blanca, ve. Tuve una pesadilla muy fea. Con Oscar Iván. Brégate a comunitar con él. Llamé a la casa y le dije, Holman, mi marido. Mi amor, mira lo que pasó con esta pesadilla. Y le fue a Ramiro, el esposo de Blanca, que le dedicara a llamar. Que yo estaba muy preocupada. A Ramiro le contestó un muchacho, un tal Fernando. ¿Quién es usted? Soy el cuñado de Oscar Iván. Le dijo Ramiro. Ah, sí. ¿A quién? Aquí dicen que Tabárez le tiró una granada al teniente. Y está huyendo. Pero yo no creo. ¿Cierto? Yo por la tarde a las cuatro fui de Holman a recogerme. Llegó con una cara de aburrimiento. ¿Qué pasó? Eh, no, pues. Que este cagón la embarró. Que le tiró una granada al teniente. Y es que está huyendo. Entonces vámonos para la cuarta brigada. Le dije. Llegamos. Y de una nos dijeron que no. Que sí hubiera pasado alguna cosa. Esté tranquila. Que si estuviera pasando alguna cosa, ustedes son los primeros a los que se le informa. No, es que mire, vea. Y tú era perseguida. Todo soñé de esto. Aparte, mire. Llamamos esta mañana y mire lo que dijo Ramiro. Ah, no. Espérese. Yo ya llamo a Bogotá. Entonces nos fuimos. Viajamos toda la noche. Cuando a las siete. O a las ocho de la mañana llegamos a Bogotá. Llegamos a la escuela Carlos Gil Colorado. A las ocho de la mañana. No nos dejaron pasar. Bajita la mano, demoraron dos horas en atendernos. Nos mandaron a entrar y me dice uno de los militares. Vea. Ahí va la compañía de él. Pregúnteles. Pregúnteles. Y los muchachos ya sabían. Eso brincaban. No nos quisieran atender. No fueron capaces de atendernos. ¿Cierto? Ahí yo confirmé lo que presentía. Con ese muchacho Fernando. Estábamos en la escuela. Cuando bendito Dios veo a un muchacho con el ojo tapado. Y regoleteando. Este tiene que ser. Este tiene que ser. Me dije. Oscar Iván en su última avenida me había hablado de Fernando. Me había dicho que era negro. Que había perdido una vista. Se había rodado por el precipicio de 200 metros. Que se había quebrado un brazo. Que había perdido la pierna y se sacó el ojito. Y que lo iban a dejar allá. Que ese teniente así me lo dijo. Es que es un hijo. Mami. Imagínate. Mami. Que dice que porque es negro lo iba a dejar allá. Y como Oscar Iván ya tenía tanta cancha. Cierto. Le dijo. ¿Quién me va a acompañar a bajar por él? Yo lo miraba. Y lo miraba. Él era como un esperando. Con su ojo tapado. Que la oportunidad se nos diera. Cierto. Cuando de pronto se nos paró. Aquí atrás. Y nos dijo. No me vayan a mirar. Ustedes son los papás de Tabárez. Sí. No me vayan a mirar. Búsquenlo. Porque sinceramente. Aquí están diciendo que él está huyendo. Pero yo no creo ese cuento. Le voy a dejar un teléfono. Para que me llamen. Luego paso por el frente. Y dejo caer. Por finito. Ustedes. ¿Qué creen? Que Tabárez. Les dejo esa pregunta. Que Tabárez. Le tiró una granada al teniente. Ustedes creen. Que el teniente. Buscó la manera de hacer una persecución. A Tabárez. Hemos caso. Hemos visto. Que había. Dentro del ejército. Personas no gratas. Que pensaban que la guerra. Y también el racismo y el clasismo. Que se presentaban. Los tenientes. Venían de escuelas. De oficiales. Donde generaban. Odio. A sus propias personas. Otros eran muy buenos. Otros eran muy malos. Es muy malo. Es. Pluralizar todo. Todo. Pero. En esa historia nos demuestran que. No sabemos. Qué pasó con Tabárez. Pero. Lo que sí sabemos. Es que el teniente. Era racista. Y que la tenía montada. A sus. Compañeros. De tropa. Cosas que se ven. Y esto solía pasar muy a menudo. En el ejército. Ahora. Queda a ustedes discutir. Qué pasó con Tabárez. ¿Qué pasó con Tabárez? ¿Qué pasó con Tabárez? ¿Qué pasó con Tabárez? ¿Qué pasó con Tabárez?